¡Ja, ja, ja! Momento de polémica, momento de debate, momento de opiniones en el Lalibar. Porque en cualquier almuerzo familiar, aparte de pasarla bien, almorzar, también hay discusiones. Y en este caso, el Lalibar implica a los avances tecnológicos, que en muchos casos pretende incluir, que todo el mundo puede hacer los trámites sin tener que moverse de su casa, pero en algunos casos quizás excluye. Y esa es la pregunta. ¿El avance tecnológico, en todos sus sentidos, excluye a las personas mayores? Un placer que Karina pueda participar también. Borneo, desde la cocina, me imagino que estás siempre atento. Por supuesto. Me gustaría o nos gustaría que arrancaras vos expresando tu opinión al respecto. Te agarré en offside. Me agarraste en offside porque estaba con la Bellamel, pero tengo una opinión bastante formada. Más por el hecho de convivir con personas adultas en mi hogar, por tener a mi abuela. Yo no sé si lo excluye, pero que se sienten ellos excluidos, sí. Mirá. Porque en realidad, al necesitar siempre la presencia de alguien de nosotros, o si es algo más complejo, un trámite más complejo, precisar la ayuda de mis hijas. Una tiene 17 y maneja muy bien el tema de la Internet y todo lo que hay que hacer o lo que se puede hacer por Internet. Y desde el momento que no te dan otra forma de proceder, me parece que ellos sí se sienten excluidos. O sea, el problema no es que la tecnología te permita ser, sino que sea el único medio. Exactamente. Exactamente. Interesante. Creo que el futuro va rumbo a eso, ¿no? Claro, pero en ese futuro estaríamos hablando de gente que creció con esto. Por supuesto. En el caso de tu abuela, le cayó de golpe de un momento a otro. Por supuesto. Y yo estoy hablando, no tal vez de personas de 70, 80 años, estoy hablando de gente de 50 que ya no sabe hacer determinadas cosas en las redes, en un trámite, en una aplicación, cobrar. Como dijo Luis, Luis, a pesar de que tiene 34 años, aprendió recién, si no me equivoco, lo dijo, hacer una transferencia. Imagínense todo el abanico de posibilidades que hay donde las personas de 50 años para arriba quedan excluidas por no saber. Ustedes me podrán decir, Marce, ¿pueden aprender? Sí, pero ¿saben qué? Ya no es tan fácil, ¿saben? No es tan fácil adquirir este tipo de conocimiento a determinada edad. Es muy interesante lo que planteas, Marcelo. Pero también hay algunos casos que hemos visto, por ejemplo, a nivel internacional y no sé por qué tengo la sensación de que en Inglaterra, más que en ningún otro lado, de abuelitos y abuelitas que se transforman en megacracks de TikTok, por ejemplo. Y de repente digo, mira, son los menos, sí, pero digo, también de ahí nos podemos aferrar a la teoría de que si ellos pueden, ¿por qué otros no? Una cosa es TikTok, que es algo divertido para entretenerte, que bueno, es una plataforma que subís... Ah, pero si manejás TikTok, manejás cualquier aplicación. No, lo de la transferencia. O sea, cuando hablan de personas mayores me siento dentro de esas personas mayores. No sé a qué edad le llaman mayores, pero a mí el tema de la transferencia me pudo, porque obviamente ya está, no podés no hacerlo. Y yo creo, no sé, hará tres meses que fui al Banco República, me senté con una muchacha, ¿no? Todo el tiempo que hay que esperar, porque hay mucha gente, a que me explicara. Porque ya no... Necesitabas aprender. Entrás a Libro y no sé qué, y era chino para mí. Y después que entrás, es fácil. Hablo del banco, puede ser que yo, pero todo, una transferencia en cualquier banco. Y me complica. Después llamás a un reclamo en cualquiera de las empresas, UTE, 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 UTE. Bueno, y en todo, hoy se utiliza, mismo vas a sacar plata al banco, vas a depositar, que está el cajero de los billetes, que es el otro cajero, y vas acá y depósito y a cuenta propia. Y la verdad, si a mí con 46 años me cuesta, ¿cómo no le va a costar a un abuelo, no? Sí, no, y esto que dice Karina es tal cual. Es todo nuevo. Es como la tecnología, de alguna manera, primero, le ha quitado puestos de trabajo a algunas personas. Por supuesto. Porque cada vez hay menos personas para atender a mayor cantidad de público. Claro. Y lógicamente la atención quizás no es la misma. Y aparte es cierto que en algún caso te puede complicar y hasta podés quedar por fuera. Luis, lo que decía Marcelo con su abuela es... De alguna manera excluye. De cualquier manera, digo, no quiero ahora achicar, arrugar, pero yo creo que, como decía Marcelo, decía algo recién, están las hijas de Marcelo que ayudan a la abuela. Sí, mis hijas a mí me ayudan. Creo que nosotros tenemos que tratar de que la tecnología no excluya a esas personas. Ayudándolas, a mí me ayudó muchísima gente. Digo, a ver, lo mío pasaba también por un tema de que yo soy de la generación del recibo. Yo también. El papel. Sí, sí, sí. Yo soy de la generación... Yo quiero ver. Yo tengo dos morales con factura de hace 10 años. Yo soy de esa generación. Eso fue lo que me costó más. No tanto la tecnología. Me costó más el no palpar, no tener el papel en mi mano del recibo de esto, el recibo de aquello, sí, deposité, pagué. Eso fue, de verdad, desprenderme de eso me costó más que adaptarme a hacer una transferencia. Sí, sí, sí. Me negaba hacer la transferencia. Sí, sí, sí. Hasta que de última vez te dejó, bueno, dale. Bueno, es que sabés, Luis, que... Y a mí me pasó igual, por suerte, en otro banco, que encontré una persona divina. Sí, yo también. Me dijo, Aní Carvalho. Es que ahí me hizo todo. Es que, Luis, yo lo puedo llegar a entender, pero me parece que en algunos casos tampoco hay voluntad de aprender. Me pongo en el lugar de una abuela y de repente... Perdón, perdón, perdón que te corte ahí. Sí. No sé si la palabra es voluntad, es una... Aparte, a veces no hay ganas. Eso, bueno, ganas, sí. No hay voluntad, ¿no? Pero de repente yo me pongo en abuelo. Son 500 pasos para transferir 10 pesos. No, pero Luis, claro, me pongo en el lugar del abuelo y de repente es más fácil pedirle al nieto. No me haces este favorcito, que estoy complicado. Y vos ni siquiera mirás cómo lo hace, porque está, te lo está haciendo. Pero quizás si te metieras en el proceso de ver cómo lo hace y tu nieto te va explicando paso por paso, y capaz que a la próxima lo podés hacer vos. Es una opinión muy personal, no digo que en todos los casos sea así. Bueno, perdón, hay lugares, sé porque hace unos años Enzo mi hijo trabajó en un banco, donde precisamente por esto que está pasando había una empresa tercerizada que tenía unos chicos y unas chicas en el hall del banco, ayudando a manejar un cajero automático o una máquina de depósito a personas mayores. Las jubilaciones, bueno, cuando vos vas ahí al banco, sí, hay personas justamente para guiar a los abuelos, a las abuelas a que puedan cobrar su jubilación a través del cajero, que tampoco es sencillo, obviamente. Bueno, eh... Pero le podemos buscar un lado bueno. A ver, no, me encanta. Vos dijiste que el abuelo le pidió ayudar al nieto. La tecnología tiene, muchas veces que estamos todo el tiempo con el celular y no interactuamos. Bueno, esto también puede ser porque a todo hay que buscarle su lado bueno. Puede ser esa interacción entre nieto y abuelo, donde el abuelo trate de actualizarse y conocer de la manera que se maneja el nieto. Y es un rato divino para los dos. Tengo muchos mensajes al respecto que mandaron ustedes y voy a leer algunos. La tecnología, sin lugar a dudas, excluye a los mayores, lamentablemente. Otro dice, y si no tenemos a alguien que nos ayude, ¿cómo hacemos con la tecnología? Con respecto a si los mayores nos anulamos con la tecnología, opino que sí. No todos tenemos celulares de última generación porque gastamos en otras cosas. Muchas veces siento que me cuesta molestar a mis hijos para que me resuelvan este tipo de cosas. Buenos días, feliz día del padre. La tecnología sí excluye a los mayores. No todos tienen acceso a teléfonos inteligentes o computadoras. Y a muchos les resulta difícil entender y aprender. Soy Jaqueline, de mi parte tengo 55 años y consulto con mis hijas. Hay cosas de la tecnología que todavía no entiendo. Y no me da vergüenza preguntar, se me hace difícil. Por suerte tengo quien me puede ayudar. Me siento muy insegura. Tengo miedo de tocar algo que no sé y me genera algún problema. Y los nietos no siempre están dispuestos. Te dicen, poné a cago allá y arreglate. Al final decido no hacer nada. La tecnología es buena en ciertos momentos. Por ejemplo, durante la pandemia. Pero se eliminan las relaciones con los seres humanos con el hecho de tener que hacer una pequeña cola. La persona ya está en contacto con otra en esa cola que tiene que hacer. En resumen, los mensajes que hemos recibido, todos hablan de excluir. Hay una persona acá que, por ejemplo, se maneja muy bien en Facebook. Me dice, pero no, transferencia no le entró. Y bueno, no, por eso. Es un tema, es un tema delicado. ¿No te pasa cuando haces la transferencia que viste? Tenés que poner el número de la cuenta que vas a... ¿Cuántas veces lo mirás? Bien, yo sí. Yo me mandé una una vez. Bien, dice. Yo, una de las primeras que me mandé, yo tenía que ceñar un lugar y lo hice dos veces. Estaba de decir que la persona es un crack. Sí, está. Que a mí tranquilo, te da problemas. ¿Llegaste? Pero sí. Mirá lo que pasó ahora con el banco este. Sí, con el banco. 500 mil dólares o pesos. No sé cómo. Dólares, creo, ¿no? 500 mil dólares. Sí, Borneo. Perdón que interrumpa. ¿Lo devuelvo? No, 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 tú no interrumpís nunca. No, 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 que hay un tema que no es menor, que son las estafas por internet. También. Que las personas mayores y el desconocimiento de las aplicaciones y el que te piden continuamente datos, 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 una vez caes y nosotros conocemos muchísimos casos de gente que fue estafada vía internet. Yo lo que digo para redondear, para redondear es que el mundo va hacia ese camino. Sin duda. El mundo. Y no pide permiso. Y no pregunta si vos sabés y vos no sabés. Va hacia ese camino y tarde o temprano hay mucha gente que se siente acorralada. Como decían los mensajes, si no tengo a quién acudir, no sé qué hacer. Yo a mi abuela le digo, abuela, tenés que resetear el módem. Y no saben lo que es el módem. Y me dice, ¿y de postre, mijo, qué vas a comer? ¿Entienden? Clarito. Es tan sencillo como eso. No, y después hay otro mensaje muy interesante que dice, no solo exige a los mayores, sino a muchas otras personas que de repente no tienen los recursos para acceder a todo lo que esto implica. Simplemente para redondear, Marce, ¿vos tenés cartelitos por ahí para levantar alguno? No. No tenés, pero ¿cuál te gustaría levantar? Más o menos los conocés de memoria. No me gusta levantar este, pero es un poco penal. Es un poco penal. Es un poco penal. Bueno, a ver. Levanto el de Borneo. Levantás el de Borneo y coincidís. No, para mí, lamentablemente, esto es un siga, siga. Siga, siga. Va por ahí y hay que acompañarlo. No está para ahora. Esto no va a cambiar. Karina Viniola. Lo mismo que Luis. Un siga, siga. Bueno, yo me permito levantar posición adelantada, porque si bien el mundo va hacia ese lado y nosotros nos tenemos que acomodar, hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento un pasito adelante de la defensa nos puede agarrar en offside y de repente una jugada nos puede salir muy, pero muy cara. Por eso hay que tener cuidado con este asunto. Pero estuvo muy lindo. Me gustó mucho el debate de Arla Libar de hoy, de esta jornada que se cierra.